Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, papá, déjeme decirle que ya este jueguito de andar amarradito con Diego, Dania y Arturo. No, 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 perdón, perdón, no, 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 no. Y Raúl, déjeme decirle que a Dania le está gustando, pues ahí le van a hacer una broma a Arturo. Y le van a hacer pensar, le van a hacer creer, papá, que ella durmió a la par de Diego. Ay, Dios mío bendito, eso lo están tramando. Bueno, ya lo tramaron ellos anoche y que hoy en la mañana, cuando se levanten y iban a empezar a hablar, iban a darles a entender de que ella durmió a cucharita, papá, con Diego. Cosa que no, 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 no fue así. Esa es una broma. Recordemos de que este Pepe también empezó con una broma jugando ahí con Aleida y quedó, quedó empilado, papá, quedó clavado con Aleida y ahora solo dice dormir. Pero bueno, pues quizás para no pensar en ella o no extrañarla, se respeta. Pero estos ahora van a jugar de que Dania durmió a cucharita, papá, con Diego. Le van a hacer creer a los habitantes, más que todo a Arturo, porque saben de que a Arturo le llegó el karma y después que no los quería ver juntos y mandaba a José a quitarla, ahora hasta cucharita están durmiendo. Ay, Dios mío bendito, esto sí le va a doler a Arturo. Yo pienso que no se vale. Ahí sí que como que no se vale, ¿no? Hacer, si tú sabes que alguien está sufriendo por ti, hacerlo sufrir, pues ya se ve de que eso no es amor. ¿Ven? El amor, el amor no hace sufrir, el amor no daña, el amor se respeta, el amor es limpio. Pero ya estos jueguitos así para hacer sentir mal a la otra persona, ahí como que ya no, ya no lo veo bien yo por el sistema en que Dania está gozando con lo que le está pasando a Arturo Carmona. Y también, este, cuando estaban en la suite, ahí estaba Dania riéndose y dice, ¡Ay, me encanta este juego! ¿Por qué? Porque está con este Diego y está haciendo pasar mal a Arturo. Ahora Arturo se va a poner de víctima, papá, pero bueno, el que busca a ella y él se clavó. Él fue tóxico en esa relación, no fue amor así, amor limpio. Pero bueno, pues, oiga usted lo que ellos dicen respecto a este juego y respecto a Arturo Carmona. Yo me reí mucho con este trío, ¿es verdad? No, yo de verdad sí, compadeciendo a Arturo, realmente es karma. De verdad, a la vida le digo, es karma. Por mal pensado. Y si te fijas para Jamelie también. Sí, súper karma. Con el Pepe. Yo no quería ni voltear a verlo a Arturo. Ya oyó usted cómo se están riendo del pobre Arturo y también que le llegó el karma y también que a ella le gusta ese trío. O sea, que prácticamente le gusta la presencia, la compañía de Diego, papá. Así es que ahí están disfrutando ellos en la suite. Mientras tanto, que Arturo Carmona está ahí sufriendo. Pero recordemos también, hay que ser realistas. Arturo es actor. Podría ser que está actuando y se está poniendo, ay, así como para que usted diga, ay, pues, y si tú Arturo. Pero más no sabe de que podemos hacer lo mismo que hicimos con Aravena. Cuando estaba sufriendo por Verónica. Y Verónica ya ni le pelaba. Verónica le llevó el anillo a no sé quién. No sé quién. Y ya Verónica ni lo salvó a él. Entonces, y él estaba sufriendo por Verónica. Entonces, ¿qué hizo el público cuando llegó a la cacerola? Sacarlo de la freidora y llevarlo para su casa, papá. Esto es lo que va a hacer el público cuando Carmona, el sufrido, llegue a la cacerola. Vámosle para afuera, Carmona, para que no me sufra, ¿verdad? Le vamos a hacer un bien a Carmona para que no esté sufriendo. Para que ya se relaje, se relaje, se relaje. Así es que ustedes suscribanse a este canal que es de gratis. Recuerden que no se gana, pero se goza. Bendiciones. No se suelte de la mano de Dios. Bye, bye.